En cualquier equipo, todos los jugadores son fundamentales, pero podemos coincidir en que una de las posiciones más ingratas y muchas veces infravaloradas en el fútbol es la del arquero. Es fácil enfocarse en los goles o en la falta de los mismos, pero si no contamos con un buen guardameta, pues nada tiene sentido. Desde que se tienen registros en video, una gran cantidad de atajadas por parte de los porteros en diversas competiciones han quedado para el recuerdo. Es por eso que en el video de hoy te mostraremos algunas de las atajadas más increíbles del fútbol. 1. La araña negra Empezamos este recuento con el que es considerado por muchos el mejor portero de todos los tiempos. Se trata del ruso Lev Yashin, jugador del Dínamo de Moscú y de la Unión Soviética. Además de convertirse en el único portero en la historia, en ganar el Balón de Oro en 1963, lo cual nos habla de su talento. Conocido también como la araña negra por el contraste del color de su uniforme, la red de la portería y la forma de moverse en el arco, Lev Yashin era una verdadera máquina imbatible. Lamentablemente no sobreviven muchos videos sobre sus jugadas, pero por fortuna aún se conserva una de sus grandiosas atajadas durante el Mundial de Inglaterra en 1966, donde podemos apreciar que durante un tiro libre lejano, ejecutado por un jugador de Alemania federal, Yashin vuela para detener de gran forma el potente disparo. Neuer al rescate Nos trasladamos a los cuartos de final de la Champions League de la temporada 2014-2015, en el enfrentamiento entre el Porto y el Bayern de Múnich. En el partido de ida en suelo portugués, el Bayern no la estaba pasando nada bien con el marcador 2-1 en contra, y el Porto armó un contragolpe casi letal. Tras un desborde por la banda derecha y un pase de la muerte al borde del área chica, con apenas tiempo para reaccionar, Manuel Neuer desvió hábilmente el remate por encima del travesaño, evitando así un nuevo gol del Porto. Número 3. Muro danés El siguiente en la lista es el portero danés Peter Schmeichel. En un partido que enfrentaba el Rapid Vienna y el Manchester United de Schmeichel, por la fase de grupos de la Liga de Campeones 1996-97, Schmeichel realizó una impresionante atajada tras un remate de cabeza del jugador del Rapid Vienna, René Wagner. El cabezazo tenía un alto grado de dificultad por la cercanía de Wagner al arco de Schmeichel y el ángulo que tuvo el remate. Pero el danés respondió de gran forma, dejando su arco en cero para la victoria de los Red Devils por dos goles. Número 4. Deteniendo al rey Durante el encuentro, por fase de grupos entre Brasil e Inglaterra en el Mundial de México 1970, el portero inglés Gordon Banks realizó una enorme atajada, nada más y nada menos, que al rey del fútbol Pelé. Tras una jugada por la banda derecha y un centro en el último momento del jugador brasileño Jair, Pelé cabeceó el esférico hacia abajo, rebotando en el césped para continuar con dirección al arco defendido por Banks. Esto dificultaba la atajada por parte del portero, pero Banks reaccionó de gran forma, evitando el gol y enviando el balón afuera. Número 5. Buffon impasable En un partido por los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y la Juventus, el portero italiano Gianluigi Buffon tiene un desempeño impecable que permite a su equipo avanzar a las semifinales. Tras el empate a un gol en el partido de vuelta, todo debía definirse en el Camp Nou. Ya en desventaja, el FC Barcelona atacó durante todo el encuentro buscando darle vuelta al marcador, pero en el arco Buffon era un muro impenetrable. Un par de jugadas pudieron cambiar la historia. La primera un mano a mano en el que Patrick Kluivert quedó frente al italiano y remató con la parte externa del pie, siendo tapado el remate. Y la segunda jugada acrobática, también por parte de Kluivert, que recibió casi de espalda con una media vuelta impresionante que Buffon también desvió. 6. Un tico prodigioso. La semifinal de la Champions League en la temporada 2017-2018, en la que se enfrentaron el Bayern Múnich y el Real Madrid, tuvieron un protagonista destacado, y ese fue Keylor Navas. Su soberbia actuación tanto en el partido de ida como en el de vuelta, garantizaron el pase a la final del conjunto blanco y su posterior victoria. Keylor fue clave al desviarle con los pies un difícil remate cruzado a Robert Lewandowski, así como un disparo desde el borde del área por parte de David Álava, el cual casi sin visión alcanzó a desviar con su mano derecha. También alcanzó a desviar una volea al borde del área chica que ejecutó el francés Corentin Tolizo. 7. Concentración total. Tenemos otra soberbia actuación de Keylor Navas, pero esta vez con su selección ante Uruguay en un partido de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, en el que terminaron ganando los ticos 3 goles contra 1. En buena parte, el responsable de este resultado fue Keylor Navas, que sacó una gran cantidad de balones, siendo una de las atajadas más impresionantes la que hizo ante un disparo ejecutado por Diego Forlán desde el borde izquierdo del área grande, el cual se desvió ligeramente en un defensor costarricense. Para evitarlo, Keylor corrió rápidamente hacia atrás sin perderle la vista a la pelota y en una volada impresionante casi de espaldas logró evitar que el remate entrara al arco. 8. El escorpión. No podía faltar el clásico escorpión del arquero colombiano René Higuita, un arma secreta que estuvo trabajando y perfeccionándose durante años y que sacó a relucir en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, disputado en 1995. Una jugada que pasó a la historia por su vistosidad y que se volvió un sello personal del portero colombiano. Si bien no es un recurso que pueda emplearse con frecuencia, es innegable que resulta muy llamativo despejar un balón de esa forma. 9. Reflejos del INSEE. Buffon nos ha regalado atajadas espectaculares e increíbles a lo largo de toda su carrera. Incluso ya entrado en edad, cuando muchos jugadores piensan en el retiro o jugar en ligas menos competitivas, el italiano siguió dándolo todo. Una de las atajadas más impresionantes que realizó con el Paris Saint-Germain fue precisamente esta. Como estando en el suelo, prácticamente batido ante el remate cercano, logra reaccionar sacando su brazo izquierdo y desvía al córner un disparo que era un gol cantado. 10. Usando la cabeza. Peter Schmeichel sin duda heredó el talento de su padre en el arco y también la sangre fría, ya que si bien un portero debe saber jugar también con los pies para asistir a sus compañeros y despejar los balones, pocos tienen las agallas de sacar un remate con destino a portería utilizando únicamente su cabeza, tal como lo hizo Peter Schmeichel en un partido con su club, el Leicester City por la Premier League. Peter decidió salir del área y esperar el remate del delantero justo antes de la media luna y despejó con su cabeza el disparo, como si nada. 11. Chilena defensiva. El portero sueco Andreas Isaacson dio gala de toda su habilidad al sacar con una media chilena un remate de Lionel Messi, que era un gol inminente. El hecho ocurrió en el minuto 58 de un partido amistoso entre ambas selecciones, disputado en Estocolmo. Luego de la sutil definición de Messi al recibir un pase dentro del área, Isaacson sabía que su única oportunidad para evitar el gol era intentar despejar de chilena. Así lo hizo y la apuesta le resultó. 12. Atento con los pies. El portero español David De Gea demostró que sabe utilizar muy bien los pies en un encuentro por la Premier League entre su club, el Manchester United y el Liverpool. Como si de un portero de hockey sobre hielo se tratara, De Gea sacó instintivamente su pierna derecha para evitar el gol del Liverpool. 13. Reacción inmediata. El arquero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, también sabe deleitarnos con enormes atajadas como la que realizó en el encuentro, disputado entre el Bayern de Múnich y el Fútbol Club Barcelona por las semifinales de la Champions League de la temporada 2014-2015. Tras un potente remate de Robert Lewandowski prácticamente desde la altura del punto penal, Ter Stegen logró estirar su mano izquierda para cambiar la trayectoria del remate y restarle potencia. Continuaba con trayectoria de gol, por lo que el portero del Barcelona se reincorporó rápidamente y se lanzó de manera increíble para sacar el balón justo cuando estaba sobre la línea de meta de cara al gol. Todo esto en una fracción de segundo. 14. Casillas contra Robben. Otra memorable e impresionante atajada fue la que hizo Iker Casillas ante Arjen Robben en la final del Mundial Sudáfrica 2010. Tras un pase filtrado de Snyder que dejaba a Robben cara a cara frente a Casillas, el portero español no se desesperó y supo aguantar hasta el final para reaccionar con sus piernas y desviar así el remate del neerlandés. 15. Nada pasa. El portero checo del Chelsea, Peter Sech, tuvo también enormes atajadas a lo largo de su carrera. Muestra de ello es esta gran atajada que hizo de un disparo prácticamente a quemarropa dentro del área chica. Logró desviar con su mano derecha el remate del delantero del Manchester United, evitando así un gol cantado y manteniendo su arco en cero. 16. Una atajada que valió un mundial. Por supuesto que existen atajadas que dan mundiales. Si no me crees, pregúntale al Dibu Martínez, que literalmente al último minuto del tiempo añadido en el segundo tiempo extra de la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, con el marcador 3-3 y de cara a la tanda de penales, sacó un remate que era gol seguro. Y no, lo del último minuto no es exageración. El disparo del francés Colomoni fue al minuto 123. El partido ya estaba acabado. Su gol significaba darle el título a Francia. Pero el Dibu Martínez, valiéndose de sus habilidades y su físico, se estiró al máximo, logrando sacar el remate con su pierna izquierda, manteniendo así con vida a Argentina. ¡Qué momentazo!